Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo trabajar con una API REST y cómo hacer pruebas, es decir, cómo hacer llamadas a dicha API para interactuar con ella. Bien, para hacer pruebas sobre cualquier tipo de API existen muchos programas, quizá el más popular se llama Postman, que es este que tenéis aquí, y bueno, tienen una aplicación que se puede descargar para distintos sistemas operativos y bueno, es bastante completa. Como alternativa tenemos una que se llama Hopscotch, que no es necesario descargar nada, está online y bueno, es un poquito más limitada, pero nos permite operar con lo que necesitamos. En concreto lo que vamos a ver es una pequeña introducción. Bien, en una API de tipo REST normalmente lo que tenemos es un punto de destino, en este caso vamos a utilizar este que tenemos aquí y normalmente dichas APIs pues devuelven algún tipo de dato en formato JSON, por ejemplo. En concreto vamos a utilizar esta API y esta API tiene varios puntos de llegada. El punto digamos raíz o el punto es como una especie de gestión de usuarios y gastos para una práctica y bueno, si hacemos una petición a ese punto de llegada pues nos devuelve, vemos aquí que nos devuelve un datos en formato JSON y en concreto nos devuelve un listado de gastos y ahí tenemos uno de ellos creado de modo de ejemplo. Entonces tenemos un array de una posición y en cada posición del array es un objeto con estas propiedades. Luego a su vez esto es un array, esta propiedad es un array que tiene pues dos elementos. Entonces bueno, en las APIs de este estilo pues se puede interactuar con ellas haciendo peticiones a través de los métodos HTTP. Entonces si cogemos la URL y venimos aquí, vemos que si la pegamos podemos enviar, vemos aquí que tenemos una petición GET, si le damos a enviar obtenemos el resultado de ejecución y efectivamente vemos que tenemos un array en formato JSON y con un único elemento que es un objeto y ese objeto pues tiene una serie de métodos. Entonces bueno, en esta API que es una API digamos muy básica, entonces podemos hacer referencia al nombre de usuario, nos da el listado y si hacemos referencia a un gasto a través de su ID, entonces si pongo yo aquí por ejemplo barra el ID del gasto y vuelvo a hacer una petición GET, vemos que lo que me devuelve es el objeto en sí solamente con los datos de dicho objeto. Entonces bueno, pues tenemos, es un listado de elementos, ¿no? donde tenemos un listado de gastos y podemos acceder al listado o a cada uno de esos gastos, ¿no? En las APIs REST normalmente se pueden hacer varias peticiones o varios tipos de petición sobre los puntos de destino. En concreto esta API está implementada de la siguiente manera. Si hacemos una petición GET al usuario nos devuelve la lista de gastos que tiene, pero si hacemos una petición de tipo POST podemos enviar datos. Entonces vamos a copiar el formato de los datos que queremos para tenerlo de referencia y vamos a hacer una petición de tipo POST. Aquí podemos cambiar el método, entonces si yo lanzo un POST a esta URL podemos poner una serie de parámetros o bien los ponemos de uno en uno o bien podemos hacerlo mediante una edición de los datos en formato JSON. Para ello podemos acceder aquí en vez de ponerlo con parámetros, que sería como el método tradicional de envío de formulario, podemos poner el tipo cuerpo y el tipo de contenido podemos poner que es de tipo JSON, application JSON. Entonces ahí tendríamos el cuerpo de la petición, entonces si yo ahora copio el formato de los datos que quiero crear, voy a crear un nuevo gasto. Entonces para la API, la API me pide, normalmente las APIs están documentadas, esta no porque es muy básica como digo, pero bueno, nos piden los parámetros que se tienen que enviar, ¿no? En concreto para crear aquí un nuevo gasto lo que tenemos que enviar es un objeto en formato JSON y a juntar una serie de parámetros, ¿no? Entonces puedo poner el campo descripción, pues podemos poner una nueva descripción, el usuario sobre el que vamos a actuar, aunque en principio no es necesario porque directamente ese parámetro no es necesario, lo va a crear la propia API cuando mandemos la petición aquí, va a coger el nombre de usuario de aquí. Entonces básicamente lo que necesitamos es mandar, pues, los campos que necesitamos. La API como es de pruebas prácticamente se traga todo lo que pongamos, ¿no? Pero bueno, aquí pues podemos poner, por ejemplo, un campo fecha, tal como lo describíamos en la práctica, que tenga pues un timestamp o lo que sea, ¿no? Yo voy a poner una serie de números, de ejemplo. En la descripción luego podemos poner pues otro parámetro que sea un array, en concreto vamos a poner etiqueta 1 y etiqueta 2, por ejemplo. Y entonces si lanzamos esto, lo que vamos a hacer es enviar estos datos mediante el método POST a este punto de destino. Entonces si lo hacemos, vemos el resultado de la petición. En concreto la API no devuelve nada, el cuerpo del mensaje está vacío, pero sí queda un código que es el 201 que significa elemento creado. Entonces vemos que, bueno, que parece ser que la API ha tenido éxito. Entonces efectivamente si yo vengo aquí y recargo, veremos que ahora hay dos elementos y el segundo elemento es el que hemos puesto ahora nosotros, es el este de aquí, es el otro elemento que hemos creado. Es un elemento con descripción, nueva desk. Fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6. El usuario vemos que no lo hemos enviado a nosotros, pero es la propia API la que lo hace. Esto es por la implementación de cómo funciona la API. Y el IDE lo genera también la API, es decir, no lo tenemos que dar nosotros sino que lo genera la API. Entonces si yo también puedo volver a hacerlo desde aquí, la petición GET, si yo lanzo un GET, vemos que efectivamente me devuelven dos objetos. Es una RAI de dos objetos. Bien, en las APIs DES, pues tradicionalmente se componen de esta manera. Tenemos un punto de llegada, una petición GET hace una lectura y una petición POST hace como una creación. En este caso lo que hacemos es añadir un nuevo elemento. Insisto en que esto no es mágico, esto depende de la implementación de la API. La API al final lo que tiene es, digamos, está escuchando y escucha en un punto de llegada, en la URL, y según el método que hagamos, pues ejecuta una u otra operación. Bien, otra cosa que podemos hacer en las APIs de este estilo, normalmente se diseñan de esta manera, es acceder y actualizar. Entonces imaginaos que queremos actualizar este ítem. Entonces yo puedo hacer referencia a la URL del ítem. En nuestro caso es barra usuario, barra id del gasto. Entonces si yo hago una petición a esta URL con un método que se llama PUT y mando aquí una nueva actualización. Por ejemplo, quiero actualizar la descripción, la fecha la dejo igual, las etiquetas las dejo igual. Si ahora mismo lo que teníamos es Novadesc, vemos ahí, si yo lanzo la actualización con PUT, le damos a enviar y vemos que de nuevo no devuelve nada, pero hay un estado 200 que es un éxito y entonces efectivamente si yo recargo veo que la descripción se ha actualizado. Es importante dejar claro que el PUT normalmente está implementado de manera que sobreescribe el dato completo. Entonces también depende de la implementación de la API. Esta no recuerdo ahora mismo cómo la he hecho, pero yo creo que si mandamos directamente solamente el campo de descripción, efectivamente todo lo demás se borra, es decir, se sobreescribe completamente el ítem. Entonces si yo quiero hacer solo un cambio de un campo y dejar los otros como estaban, tengo que reenviar los otros y solamente modificar el que quiero cambiar. Repito que esto tampoco es mágico, esto está hecho así porque en la implementación de la API lo que hace es eso, es decir, recoge estos datos y sobreescribe todo lo que hubiera antes, pero se puede hacer de otra manera. Bien, pues ya tendríamos la operación de actualización, la operación de creación, la operación de lectura y nos faltaría la operación de borrado. Imaginamos que queremos borrar este elemento, pues entonces lo que haríamos sería mandar una petición de tipo delete. La petición delete normalmente no necesita que enviemos ningún tipo de dato y simplemente haciendo un delete al ítem que queremos borrar, lo borraríamos. Entonces si yo marco aquí delete y pongo la URL del ítem, vemos que aquí seguimos teniendo dos elementos, pero si yo mando un delete, le doy a enviar, la devolución es 200 de nuevo, entonces parece que ha tenido éxito y efectivamente si yo recargo vemos que ya solo tenemos un elemento. Si ahora por ejemplo mandamos un segundo delete, la pista ha hecho, al principio no la había hecho así, pero ahora ya sí, claro, esta URL ya no existe. Entonces si yo accedo aquí y mando un delete, me va a dar un código de error, me va a decir que no está encontrado. Aún así creo que el get lo tengo hecho de manera que responda igual. Pero bueno, eso ya digo que es porque yo la he hecho así, es una API muy básica, entonces devuelve el código correcto, lo que es la lectura. Si hacemos aquí un get, vemos que devuelve un 200, lo que pasa es que no devuelve nada. Quizá una mejor implementación de esta API sería que devolviera un 401, que es un error de no encontrado, porque realmente este recurso no existe. Pero bueno, eso ya digo que como es una API de ejemplo muy sencilla, pues no está contemplado eso. Todas esas peticiones también las podemos hacer a través del navegador, pero es digamos más complicado porque habría que hacerlas a través de Javascript, pero las que sí que se pueden hacer fácilmente son las de tipo get. Entonces si hacéis aquí una petición, por ejemplo, barra petroprieto, vemos que efectivamente aquí está la petición get y podéis ver la respuesta, que efectivamente es un array de objetos, cada uno con unas características. Ya claro, si queremos testear luego otras operaciones, como pueden ser delete, post o put, pues ya tendríamos que utilizar un programa de este estilo para poder interactuar de manera adecuada con la API. Entonces normalmente, para terminar, en dejar claro eso, que normalmente en las APIs de este estilo hay como colecciones de elementos, ¿no? Entonces no es obligatorio hacerlo así, pero bueno, gran parte de ellas se hacen de la misma manera. Entonces tenemos como una especie de URL principal de la colección. Sobre la colección podemos o leerla o hacer un post para crear nuevos elementos en la colección. Entonces la colección sería, en mi caso, barra nombre de usuario. Y bueno, pues una vez que hayamos creado o leído la colección, pues podemos acceder al elemento correspondiente. Entonces el ítem, normalmente los ítems se suelen utilizar operaciones get para leer el ítem, operaciones delete o delete para borrarlo, y operaciones put para enviar los datos de actualización. Entonces, bueno, pues con una herramienta como esta podemos interactuar y hacer pruebas sobre una API. Una API de servidor. Las APIs, bueno, pues están en la mayoría de los servicios de Internet y cada vez son más populares porque proporcionan una manera de acceder, no a través del cliente web tradicional, sino a través de, digamos, acceso programático para poder interactuar con los datos que proporcionan, ¿no? Entonces, digamos que cualquier persona podría construir un cliente para interactuar con esta API y trabajar con esta aplicación, ¿no? Que, bueno, no es demasiado interesante, ¿no? Pero, bueno, sirve un poco como ejemplo, ¿no?, de funcionamiento. Y, bueno, pues esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Un saludo.